Música Bueno pues continuamos en este grupo multimedia de comunicación en la cerca a través de la cerca televisión ofreciéndoles pues toda la información, la actualidad de Albacete y de Castilla y Almancha y nosotros continuamos en este espacio de motivando conciencia dentro de nuestros encuentros digitales con unos programas de colaboración que entre el grupo multimedia de colaboración en la cerca y Cruz Roja Albacete estamos intentando para poner en valor el gran trabajo que realiza precisamente esta ONG de referencia internacional y para dar a conocer de primera mano y de una manera constante en este caso quincenal vamos a intentar que los programas sean quincenales las distintas acciones que Cruz Roja Albacete lleva a cabo en su quehacer diario así como conocer los distintos proyectos y programas que viene desarrollando como repito Cruz Roja Albacete en la provincia y también en la capital hoy tenemos con nosotros pues a unos contertulios de lujo avanzados en la provincia de Albacete como son don Francisco Pérez del Campo que es presidente local de Cruz Roja Albacete Francisco Paco, gracias por estar aquí Buenas tardes Paco Por supuesto que sí Por supuesto, muchas gracias Y gracias a vosotros Y Eva Callejas que es coordinadora provincial de Cruz Roja Albacete Eva Hola, buenas tardes Tú eres la primera vez que vienes aquí a esta tu casa Sí Pero te auguro que vendrán las veces que tú quieres Muchas, muchas Esperemos que sea la primera y no la última Seguro, seguro que sí Bueno, pues yo antes de entrar aquí a este plató de televisión hablaba con Paco y con Eva de que hoy, entre otras cosas, se celebran un día muy especial Que con el hashtag GivingTuesday, que significa martes para dar Se celebra un día para dar y para compartir Y que Cruz Roja, pues al igual que otras organizaciones de carácter nacional e internacional Está celebrando dentro del contexto internacional Y yo les preguntaba, por dar comienzo a este programa Paco, Eva, cómo está participando Cruz Roja en este día Y cuál es su mensaje Que como digo, es un día que a nivel internacional en redes sociales Es GivingTuesday, martes para dar ¿Qué está diciendo Cruz Roja que demos, que aportemos a la sociedad como carácter solidario? Paco, Eva, empezamos por ahí Para celebrar este día 29 de noviembre Muy bien Bueno, nosotros, la forma de celebrarlo es a través de nuestras redes sociales Pues mandando este mensaje, este hashtag que tú decías Y bueno, pues animando a las personas, a los ciudadanos de Albacete Que colaboren y bueno Todos los días del año son buenos para dar, para donar Pero bueno, se han instituido este día Y bueno, pues animar a la gente a que A que done Solidaridad Solidaridad en forma de lo que Pero fíjate Paco, Eva, que se puede donar cualquier cosa Seguro que también dinero a determinadas ONGs y juguetes para los niños Ahora que viene la época de Navidad y tal y cual Pero desde un simple abrazo Un simple gesto empático, simpático Una sonrisa, una palmadita en el hombro Cualquier cosa es válida para ser mejores de los que somos a diario Claro, y las sociedades Yo que tengo cierta debilidad por la antropología O sea, las sociedades que llamamos primitivas Que luego lees algo más y no son tan primitivas O sea, tenían el don La reciprocidad lo tenían muy a cara Y hoy día las sociedades más avanzadas Son las que son más solidarias Y las que más son solidarias con sus semejantes Solidarias como tú dices, dando un abrazo Dando lo que no necesitamos O hasta incluso lo que necesitamos Porque al final te das cuenta Que lo que donas, lo que das Tiene un don muy especial Que luego tiene un retorno Y lo que das, luego lo recibes Seguro Y además de Cruz Roja me consta que aunque vosotros no esperáis un retorno Porque dais mucho más que recibís Pero la verdad es que debe ser muy gratificante El ofrecer todo vuestra persona Vuestro saber, vuestro oficio en lo personal y en lo profesional ¿Verdad Eva? Hombre, yo siempre he dicho, yo trabajo en Cruz Roja ya 22 años Y siempre he dicho que Cruz Roja ¿22 años ya he trabajado? Sí, sí, llevo casi toda una vida Empecé ahí, fue mi primer trabajo y ahí continúo He hecho casi de todo en Cruz Roja Y bueno, yo siempre he dicho que mi Cruz Roja me ha dado mucho más que yo a ella Sobre todo porque he conocido a personas excepcionales Excepcionales O sea, ahora mismo el trabajar con voluntarios o voluntarias El trabajar con personas que dan su tiempo, su esfuerzo Sus conocimientos, sus capacidades Para que podamos hacer entre todos algo más Llegar a algo más Llegar a personas que nos necesitan Poder, no sé No sé, es una labor tan encomiable y tan bonita O sea, a mí me apasiona mi trabajo Me apasiona Y me encanta trabajar con las personas Y se nota que os apasiona porque lo transmitís a la sociedad Entonces, yo, ¿qué voy a decir? Es que si no se transmite este tipo de cosas Y no motivamos esa conciencia Pues difícilmente puede calar el mensaje solidario Que es lo que pretendéis, claro Efectivamente O sea, hay que creer lo que haces Porque de esa manera podemos transmitirlo mejor Y la sociedad lo entenderá mejor Seguro, seguro A mí me gustaría también hablar sobre el tema de la responsabilidad social Paco Eva Que Cruz Roja asume que debe de tener de cara a la sociedad Y ellos mismos titulan una triple dimensión De la responsabilidad social de Cruz Roja Española Que voy a leer casi textualmente Dice, todos y todas ONGs, ciudadanía, administraciones y empresas Tenemos la obligación de comportarnos con responsabilidad Con quienes nos rodean vecinos, vecinas Competidores, competidoras Clientes, caseros, caseras Proveedores, administradores Propietarios, usuarios, medio ambiente, familiares Cuando este comportamiento supera en positivo A lo legal o lo exigible Nos adentramos en el mundo de la responsabilidad social Dice Cruz Roja Que tienen en cuenta Además de las expectativas y legítimos intereses De estos grupos El impacto medioambiental de sus actuaciones Y el adecuado resultado económico Necesario para la supervivencia de organizaciones Y de la ciudadanía Y para su sano desarrollo En Cruz Roja Española Disponer de un plan de acción de responsabilidad social No es solo una obligación moral y voluntaria De asumir compromisos Que vayan más allá Del cumplimiento de nuestras obligaciones legales En los ámbitos social, económico y ambiental Compartimos en nuestra propia misión Los objetivos propios de la política de responsabilidad social Entendida como la gestión del impacto económico Social y ambiental De nuestras actividades Nuestro plan de acción Enfatiza Cruz Roja Es pionero en el sector no lucrativo Y de las ONGs en España Supone un esfuerzo de innovación Y un reto para Cruz Roja Española Entendemos, dice Cruz Roja Y será una satisfacción para quienes formamos parte De esta institución Que nuestro esfuerzo ayudará a dinamizar En otras organizaciones sociales El desarrollo de sus propios planes de responsabilidad social Sin duda Este plan quiere también aportar valor A Cruz Roja Española En términos de sostenibilidad Cohesión interna de recursos humanos Socios y socias Voluntarios y voluntarias De coherencia global Entre nuestra misión Y nuestras actividades y servicios Y sin duda Reforzará nuestra buena reputación Ante la sociedad El plan se configura abierto A las mejoras Y a la evolución De conceptos e indicadores Que en buena lógica Habrán de irse adaptando En el tiempo A las realidades De cada momento Y yo os pregunto A vosotros Eva Y a Paco ¿Cuáles son estos principios básicos De este plan de acción De responsabilidad social Que lleva A buen término Cruz Roja Española Dentro del contexto nacional? Mira Manuel Desde la fundación De Cruz Roja Cruz Roja Es nuestro fundador Enri Dunant Bueno En la batalla de Solferino En 1859 Bueno Vieron esa idea De que Soldados que caen a batalla Pues sufrían mucho La sociedad ha evolucionado mucho Y Cruz Roja también ha evolucionado Con la sociedad Ahora el sufrimiento Tiene muchas formas Sufre el que no tiene trabajo Sufre el vecino Persona anciana Que vive sola Como tú has dicho En cuanto a Temas de vecinos Amigos Sufre el que está sin techo Entonces la responsabilidad De Cruz Roja Con la sociedad Es total Desde ese año 1859 Que se creó Lógicamente Hemos evolucionado La forma que repito De sufrimiento Ahora son otras muchas Quizás ya no sea Solo la guerra También en otros lugares Hay guerra Aquí no Aquí tenemos Nuestros vecinos Nuestros amigos Que están sufriendo Pues La crisis que hemos Que hemos pasado O todavía estamos pasando Porque hay gente Que se está quedando En el camino Las cifras macroeconómicas Son las que son Pero La realidad Sí, pero la macroeconómica Es una cosa Y el ir a comprar Todos los días Es otra Cruz Roja Ha evolucionado Con la sociedad Y somos conscientes De los problemas que hay Y hay problemas A nivel local Y problemas A nivel de nuestro barrio En temas medioambientales En temas De igualdad de género El compromiso Repito De Cruz Roja Es total Con esta responsabilidad ¿Tú querías hacer algún matiz Al respecto? Yo quisiera Yo quisiera Bueno, por supuesto Lo que ha dicho Paco Es muy importante Y quisiera además Hacer hincapié En la transparencia Nosotros como entidad Tenemos que ser transparentes A la hora de Bueno, sobre todo Cuando hablamos de cuentas Cuando hablamos Está absolutamente En nuestra página web Está toda la información Para que cualquier ciudadano Pueda realmente Tener información En todo momento De qué es lo que hace Cruz Roja De cómo Utiliza los recursos Tanto recursos públicos Como privados Pues considero Que es nuestra obligación Dar esa respuesta A la ciudadanía Debemos de tener Debemos de ser transparentes Y responsables Con las personas Con las que trabajamos Y con los recursos Que utilizamos Porque Comentabas el tema De la financiación Eva, Paco No sé si la gente sabe Y es consciente De cómo os financieis vosotros ¿Cómo se financia Una entidad Como Cruz Roja Española? En este caso Cruz Roja Española A nivel internacional también Pero bueno Hay un pilar fundamental Que es Los socios Y además Cruz Roja También hay subvenciones Pero Cruz Roja No quiere vivir de subvenciones O sea cuando dicen No es que Vamos a ver Cruz Roja lo que quiere Es financiarse Y tener sus recursos propios Y Un pilar fundamental Son los socios Como decía Eva De ahí Nuestro compromiso total Con la transparencia El socio debe saber En todo momento Donde va destinado Hasta su último céntimo de euro Y en eso estamos Y en esa hora Recientemente creo que se ha enviado Hace 15 días Un boletín informativo A los socios Que se envía todos los años Diciendo donde van Todos los recursos Entonces nuestra aspiración La aspiración Creo que ahora está Un 53% De financiación Viene vía socios Un 53% Viene vía socios Y al otro 47% De subvenciones Y prestación de servicios Pero nosotros ahora mismo Lo que es los ingresos Por socios Nos dan libertad Nos dan libertad De actuación A la hora de poder decidir Nuestra actuación Y nuestras actividades Claro porque tenéis Una tesorería ya fija Permanente Aparte claro Porque subvención Es finalista Mientras que con fondos propios Nosotros lo decidimos A donde nosotros Realmente pensamos Y tenemos que Bajo vuestro propio criterio En función de la realidad Que veis Exactamente Muy bien El día 5 de diciembre Y comentábamos también Antes de estar en el plató Eva Paco Se celebra el día Internacional Del voluntariado ¿Cómo lo vamos a celebrar? Me meto yo también ¿Cómo lo vamos a celebrar este día? Bueno Nosotros ahora mismo Tenemos Eva es la única cifra Que voy a dar Tenemos ahora mismo 4.872 voluntarios En la provincia Es un número Que da casi escalofrío El número de personas Vamos a ver Hombre bien es cierto Si tuvieran los 4.000 No podríamos trabajar Muchos de ellos Son esporádicos Que bueno A lo largo del año Pues van participando En diferentes actividades En cambio hay otras personas Que vienen pues prácticamente Todos los días O todas las semanas Entonces esa es nuestra Gran fortaleza El voluntariado Cruz Roja no sería lo que es Si los voluntarios Y voluntarias Porque realmente Bueno pues seríamos otra cosa Otra cosa Y trabajaríamos de otra manera Entonces nosotros Siempre hacen falta Más voluntarios Porque cada vez Nuestra actividad es mayor Y no nos cansamos De dar las gracias A esas personas Sin las cuales Toda nuestra actividad Sería imposible No podríamos llegar Ni en cantidad Ni en calidad O sea la actuación Que con un usuario Con una persona mayor Con una persona vulnerable Tiene un voluntario O voluntaria No es parecida A la que tiene Un personal técnico Es otra cosa Es otra cosa De hecho Al hilo Lo que diceba De nuestros 7 principios Fundacionales Hay un principio Que es voluntariado O sea Somos una institución De voluntarios Entonces remarcar Que sin voluntarios Curroja no sería nada Y la fuerza Que tiene Curroja De voluntariado Es tremenda Eva ha dicho De lo que hay en la provincia Pero bueno Lo que afecta A mi ámbito local En Albacete Capital Hay 2.589 voluntarios De Curroja O sea También digo Que es una cifra No sé si es mucho o poco No lo sé Es mucho Es mucho 2.600 casi voluntarios Son muchos voluntarios Y aún así Me consta que faltan Faltan Sí Son muchos pero faltan Faltan Siempre faltan Sí Faltan siempre faltan De hecho mañana Si me permites Sí, sí Por favor Por favor Lo voy a decir Pero bueno Te adelantas Perfecto Presentamos en la UCLM Y aprovecho de aquí Dar las gracias A la Concretamente A la vicerrectora De voluntariado De la UCLM En el salón de actos De Melchor Macanás Hacemos un acto Puedo llamarlo Un acto de presentación De programas Con el fin de Bueno De captación de voluntarios Dirigido a universitarios Porque son personas Necesitamos a cualquier persona Que tenga sensibilidad Pero Sabemos que los jóvenes Pues A los jóvenes no les gusta La injusticia Son muy solidarios Entonces Creo que Curroja O sea Es la entidad Y además son rebeldes Con causa Y son rebeldes Entonces pienso que Curroja Es la entidad Donde ellos pueden desarrollar Su voluntariado Efectivamente Esto es mañana Día 30 de noviembre A las 6 de la tarde A las 6 de la tarde En el edificio Melchor de Macanás En el campus universitario De Albacete En la campaña Presentación Captación De voluntarios Además Hemos de decir Que van a ir también Una serie de voluntarios Chicos y chicas Que van a expresar Su experiencia De cómo les va Como voluntarios Exactamente Y que están invitados Todas las personas Que quieran ir Que no es un acto cerrado Para universitarios En principio Nosotros hemos hecho Divulgación de este acto En la universidad Pero si cualquier persona Quiere Nosotros estaríamos encantados Bueno Habíamos comentado también Que íbamos a hacer Un pequeño O grano O medio Ya veremos Como el tiempo no lo permite Balance de lo que ha sido Ya Paco Eva Este año 2016 Que ya que se acaba Ya queda poquito El puente que tenemos Bueno Más que un puente Es una cueva De estos además romanos Y largos O el puente de San Francisco También Tampoco está mal Tampoco está mal Bueno El caso es que Si nos gustaría hacer Un pequeño balance De lo que ha sido Este año 2016 Pues hablando En plan De los inmigrantes De las familias De las personas sin hogar De la cooperación internacional En fin Empezamos por cualquiera De las cosas Que queráis Y hacemos un pequeño balance De todo lo que habéis hecho También del tema De los proyectos De colaboración Con empresarios Para captar La atención de ellos Y poder colocar A personas desempleadas Bueno Por ejemplo Podemos partir Del punto de vista De la inmigración ¿Qué ha hecho Cruz Roja Lo acepte en este sentido? Bueno Nosotros ahora mismo Ahora ya no trabajamos ¿Y tampoco si hay o no Muchos inmigrantes aquí? Pues hay menos Hay menos que antes Hay menos que antes Realmente hemos notado Un descenso Del número de personas inmigrantes Y además Muchos de ellos Están nacionalizados Porque llevan muchos años aquí ¿No? Con lo cual Bueno Pues son personas Que están integradas En nuestra sociedad Trabajando Todo lo que has dicho Es realmente imposible Imposible contártelo Ni en media hora Ni en dos días Eso es imposible Bueno Pues vamos Como vamos a tener Muchísimos programas Exactamente Como va a haber programas En los que un poco Pues bueno Vamos a ir poquito a poco Hablando de los diferentes planes ¿No? Que tiene Cruz Roja Y cómo trabajar Yo creo que ahora mismo Un poco de lo que has dicho A nosotros Creo que lo más importante Lo más importante Porque es más visible Podríamos hablar de muchas cosas Te podría hablar Hablar del plan de medio ambiente Te podría hablar de salud De cooperación internacional De socorro Pero yo creo que ahora mismo Los dos grandes bloques De actuación Que ha tenido este año Y que va a continuar Teniendo Cruz Roja Es la atención a las personas En situación de extrema vulnerabilidad Con las que estamos trabajando Y empleo Son los dos grandes bloques Ahora mismo de trabajo Y me estoy dejando Colectivos como las personas mayores Que trabajamos con muchas Y en muchos proyectos Pero bueno Ya vendrán personas A ir contando un poquito Todo esto Yo creo que ahora mismo Nuestros grandes bloques de trabajo Son esos Y un poco también Nuestra estrategia Nuestra estrategia Para el año que viene Es trabajar sobre todo Empleo Está cambiando nuestra actuación Es decir Hasta ahora Hemos trabajado sobre todo Actuación en necesidades básicas Estoy hablando de personas A las que les facilitamos Comida, medicación Ropa de abrigo Etcétera Es decir Me voy a las necesidades básicas Y urgentes Entonces estamos un poco Intentando dar un salto Ir más allá Y eso está centrando Todo nuestro trabajo Es decir Solamente con cubrir Las necesidades básicas De las personas Pues nos quedamos Una actuación muy pequeñita Necesaria Imprescindible Pero muy pequeña Entonces estamos yendo A una atención cada vez Más integral De esas personas Ese es nuestro trabajo actual Eso dividido en muchos proyectos Pero bueno Lo que es la idea general De Cruz Roja Es ahí Y sobre todo el empleo El empleo para nosotros Se está convirtiendo En algo fundamental Queremos ser referentes El otro día Paco O el otro día No sé si fue el día 23 de octubre Cuando hicisteis el plan de empleo El segundo plan de empleo Que lo presentasteis en la Casa de Cultura En la Casa de Cultura Entre muchas de las cosas Que dijisteis Todos Yo me quedé con una frase tuya Que me caló mucho En el corazón Y que es cierto Y que yo también la llevo A ultranza En mi vida Filosofal Y es que efectivamente Una persona que tiene trabajo Una persona que Que está ocupada Que es capaz de llevar Un salario Más o menos digno A su casa Es una persona Que evidentemente Es cierto que se dignifica Que se realiza Que se siente útil Y por tanto valorada A la sociedad Y que cambia muchísimo Al estar parada Al estar en su casa No encontrar trabajo Porque de alguna forma Aunque no es así Se siente inútil Y eso es algo Que creo que debemos De trasladar Desde este programa La importancia Que tiene dignificar El trabajo Pero al margen De la cuantificación económica También Desde el punto de vista Humano De la persona De cómo puede Sentirse Sobre todo Valorada En el sentido de decir Yo valgo para algo Yo aporto cosas Yo estoy en la sociedad Otra cosa es Luego al margen De lo que Lo mucho o poco O lo que se le pueda pagar Pero dignificar A esa persona Mediante el trabajo Eso es muy importante Y enhorabuena Gracias Eso al hilo Sí Eres muy Además Fue una frase Que a mí me gustó mucho Y veo que La salida de esta situación Para muchas personas Pasa por el empleo Y por eso decía Eva La importancia Que le estamos Estamos cambiando También nuestra forma De actuar Entonces Por el empleo Porque una persona Consegue empleo Pasa todo La dignificación De esa persona Que se sienta útil Y la salida De ese pozo Sin fondo Que supone El encontrarse Sin empleo Manteniendo una familia Entonces Somos conscientes De eso Y por eso Lo estamos dando Siempre hemos dado Desde el año 2000 El año 2000 Comienza el plan de empleo Siempre hemos dado Mucha importancia En el empleo Pero ahora quizás Estamos poniendo Más el foco Los focos Y afinando Más en perfiles Por eso tenemos Con eso Contacto con empresas Haciendo alianzas Con empresas Creando esas sinergias Con empresas Porque claro Todo pasa también Por la empresa Por los empresarios Lo que cambia Un hombre Una mujer Tenga la edad que tenga Lo que cambia De tener trabajo A no tener trabajo Es que es Como De la noche al día De la noche al día Mira Manuel No quisiera personalizar En mi persona Porque yo no soy Ejemplo de nada No quiero ser Pero tú eres ejemplo De muchas cosas Y fíjate si lo serás Que estás aquí Y bueno Estás aquí Muchos Por cierto Me vas a hacer Que haga un pequeño paréntesis Don Francisco del Campo Que aparte de que es Un gran amigo mío Desde hace muchísimos años De toda la vida Y que yo lo he dicho Y él lo sabe Es una gran persona Y además lo está demostrando Hoy en día Siendo Presidente Local De Cus Rojas De Cus Rojas En Albacete Y desempleado Yo me quedé en el paro Con 53 años Y como te decía Yo me tuve que reinventar Bueno pues Era voluntario de Cus Rojas Y por lo que hablamos Del valor del voluntariado Y yo digo lo que va O sea Yo recibo Estoy leyendo más de Cus Rojas Que de lo que yo estoy dando De verdad Lo digo de corazón Que sí Que sí Lo sé Y el voluntariado No es como yo digo No es gratis El voluntariado es costoso Es costoso porque No es decir No yo tengo una hora libre Y voy a Cus Rojas No no A veces te quitas De tus horas de familia De compromisos O sea que el voluntariado También cuesta Es costoso Claro porque yo imagino Que una persona Que ejerce de voluntario No puede tampoco elegir A qué sitio voy En un momento determinado Para atender a una persona mayor Pues tendrá que ir Cuando le haga falta Lo que quería decir con esto Y acaso Que entiendo Muy bien O sea Puedo hablar muy bien De la situación de desempleo Porque yo Bien es verdad Que bueno Yo como te decía antes Me he reinventado Y en Cus Rojas Bueno Ahora soy presidente Sigo siendo voluntario Como muy bien has dicho Y bueno La situación mía Pues la Me he reinventado ¿No? Pues ha sido Un reinvento Que estoy dedicando Nos da muchísima alegría A todos los que te conocemos Mi tiempo a Cus Rojas Y bueno Como te he dicho antes Pues es que Se puede vivir con menos Dando tu tiempo Y tu consejo Tus abrazos A otras personas Que lo necesitan Más que yo Si decíamos también Paco Antes de empezar el programa O no sé si ya había empezado Ya no lo sé En todo caso lo repito Que a veces Por lo que tú estás comentando Somos víctimas De nuestra propia ambición Y una sociedad de consumo Donde todas las empresas Todas de producción Tienen que vender Tienen que producir más Para vender más Y entrar dentro de la competencia No damos cuenta Que hay algo más allá Que el propio consumo Que es lo que tú acabas de decir Eva Y tú ratificas Que es la propia dignificación Del individuo Por el individuo Mediante el trabajo Y la aportación a la sociedad Que cosa tan bonita Muy bonita Y vosotros de Cus Rojas Lo estáis haciendo Eva Las Querías que nos centráramos Y lo hacemos En el tema del empleo Y las personas Con gran exclusividad marginal Dentro de la sociedad Dentro de esas personas Con gran exclusividad marginal De la sociedad ¿Con qué nos encontramos? ¿Qué tipo de colectivo De sectores De personas Mayores Menores Mujeres Hombres Pues Hombre Cuando hablamos de pobreza Aunque sea un grupo pequeño Hay que ver lo que esto va a decir No es pequeño No es pequeño No es pequeño Lo que pasa es que es muy invisible Pero no es pequeño Pues hombre Nos encontramos Cuando hablamos de pobreza Yo hablaría sobre todo De dos características Una es la feminización De la pobreza Realmente hay muchas mujeres En situaciones Y manteniendo familias Familias monoparentales Nos encontramos con cuidado de niños Y también la cronificación De la pobreza O sea Hay personas Que son usuarios nuestros Desde hace mucho tiempo Y realmente tienen muy difícil La salida ¿No? Un poco estamos trabajando ahí En formación Con estas personas En empoderamiento De estas personas Que realmente Bueno pues son personas Ya con serios problemas De motivación Y de Están muy alejados Del mercado laboral En situaciones sociales Muy complicadas ¿No? Entonces serían las dos características Que más No sabría decir la palabra No más complicadas A la hora de volver Al mundo social Pero fíjate Paco ¿Cómo? ¿Cómo? Una sociedad Moderna en teoría Adaptada al siglo XXI Europea ¿Cómo puede llegar a...? Fíjate Es que es terrible O sea ¿Cómo se puede cronificar La pobreza? Es que es una palabra Una frase dura Es dura Cronificación de la pobreza Cronificar significa Como que se ha hecho un callo Y no hay una salida Exactamente Exactamente Hay personas Que lo que decía Lo que detestamos Pues personas que Desgraciadamente Bueno Se están quedando ahí Y no nos podemos dejar En el camino O sea Tenemos que Y no ven salida De ninguna forma Por parte de instituciones Ni de ONGs Pues estamos trabajando En eso trabajamos Vamos Como digo yo Retroceder unos pasos Para llegar a esa altura Y volver a ver si Pero Detestamos esa cronificación ¿Por qué? ¿Por qué se llega a esa cronificación? ¿Por qué? ¿Por qué se llega? ¿Qué puede ocurrir? Hay mil factores Hay mil factores Mil factores Y sobre todo Uno de ellos es el empleo Una persona que se queda sin empleo Se queda sin ingresos Pues es cuestión de tiempo Que empiece a tener Dificultades Para cubrir sus necesidades Y nos hemos encontrado Con esa situación Yo le he dicho más De un programa Paco Eva Estos años de crisis De la que no hemos salido todavía Vosotros en Curroja Estáis notando Que esto va a más Esa cronificación De la pobreza Va a menos Se ha estancado ¿Cómo estáis notando? O sea Decir datos No tengo ni idea Tampoco los desconozco Tampoco nos interesa mucho Los datos Lo que veis La realidad es decir No tenemos más usuarios Pero no tenemos menos Es decir Nosotros podríamos decir Que hay una constante Ahora mismo De personas En situación Exactamente Y notamos eso Una cronificación Y también La figura del trabajador pobre Sí También Que están trabajando Y no llega a final de mes Y no puede pagar Los recibos de hipoteca O de luz Personas que están trabajando Pero son pobres Trabajos muy precarios Trabajos muy precarios Eso quizás también implique La poca salida De la gente joven De sus casas Para emanciparse Con el Sí Voy a decir Con el riesgo Que conlleva Para la sociedad El que esas Personas Puedan pues Tener su proyecto De vida Su proyecto De vida Social También Para poderse No sé Formar Una unidad familiar En un momento dado Ya que te refieres A unidades familiar Estamos con cambios En unidades familiares A hijos o hijas Que han retornado A casa de los padres Y que Porque el padre Y una madre Tiene su pensión Y están viviendo Familias monoparentales Sobre todo De mujeres Está habiendo un cambio Esta crisis Está provocando un cambio Y observamos eso Pues esa cronificación Y trabajadores Precarios Que no llegan A final de mes Y están trabajando Tienen su trabajo Pero no llegan A final de mes ¿Y cómo veis Paco Eva Desde Cruz Roja Cómo se ve Ese cambio Obligatorio Que la sociedad española En este caso Está Estamos haciendo todos Haciendo un máster De esa evolución social Que tú decías Paco Muy gráfico ese ejemplo Claro Es que es un auténtico Máster Es decir Bueno Estábamos así hace Ocho años Pero resulta Que nos hemos tenido Tú lo decías también Que reinventarnos Y estamos haciendo un proceso Además muy rápido En un momento de la vida En que no tiene Absolutamente nada que ver Como se vive hoy en día De España Como se veía hace Ocho o nueve años Donde prácticamente Mucha gente tenía Casi de todo Y hoy en día No se tiene casi de nada Porque nos estamos Todos cronificando Unos en más Y otros en menos Estamos Lo tenemos fácil Nos estamos adaptando bien Vosotros ¿Cómo lo veis? Bueno nosotros Precisamente Es lo que te comentaba antes Lo que estamos Ahora poniendo en marcha Son proyectos Para personas que vemos Posibilidades Con un poquito de ayuda Entrar Entrar de nuevo Pero esa ayuda Está poquita Pero hay que darle Hay que darla Hay que darla Por ejemplo Con chavales Lo que has comentado antes Chavales a lo mejor Lo que llamamos los ninis Que ni estudian Ni trabajan Estamos ahora Un proyecto nuevo Con un grupo de chavales A ver si conseguimos Motivarlos Y formarlos Para que entren En el mercado laboral Y empiecen a funcionar Estamos trabajando ahora Con ese tipo de colectivos En ese tipo de proyectos Hace unos días Luego hablaremos En otros programas También de ello Largo y tenido Pero hace Unos días Pocos días El día 25 de noviembre Se celebraba El día internacional Contra la violencia De género Vosotros en este sentido Contadme vuestra experiencia Paco Eva ¿Cómo estáis ayudando vosotros En este sentido De la violencia De género? Ahí no me acuerdo Algo más ¿Qué aportáis Y qué mensaje laís? Sobre todo Dos vías De trabajo Una Que es Bueno Nosotros apoyamos A las mujeres víctimas De violencia de género Por medio de un teléfono Que se les da A las víctimas Cuando tienen orden De alejamiento Pues un momento dado Para llamar Si detectan Que se acerca el agresor Y Esa es la parte técnica Por decirlo así E imprescindible Luego lo importante Es que trabajamos Con esas mujeres Cada vez las vamos Vamos intentando Trabajar con ellas En otros proyectos Porque esas mujeres No solo son víctimas De violencia de género Generalmente tienen Una serie de problemas Añadidos Que es con lo que Nosotros estamos Empezando a trabajar Y por otro lado Y por otro lado También el tema De sensibilización Nosotros Que también vendrán Cruz Roja Juventud Sí Cruz Roja Juventud Trabaja sobre todo Temas de sensibilización Y para ellos El tema de la violencia De género Es muy importante Todos los años La campaña de violencia Se desarrolla Sobre todo Campañas En centros escolares En institutos Porque pensamos Que también Trabajar la parte De prevención Tiene que ser Sobre todo Con gente joven Nos parece importante Entonces Para nosotros Es un área importante Dentro de Cruz Roja Juventud Y ya os la contarán Más despacio Todo esto ¿Quieres algún matiz Al respecto Que te he visto Reiterar lo que dice Va Que es fundamental La sensibilización En esas etapas De la vida De jóvenes En institutos Porque esto Es un problema De educación Es un problema De educación Y hay que empezar En esas etapas A sensibilizar Y es Cruz Roja Lo que hablamos Antes de la responsabilidad Estamos en En nuestro compromiso Sensibilizar a la población En esto Y en otras cosas Pero Y un problema Tan fundamental Como Y tan importante Como es la evidencia De género Estamos prácticamente Ya a días De comenzar La Navidad Una época Entrañable Donde Parece ser Que todos Intentamos ser mejores Donde todos intentamos O debemos Aportar más O que Deberíamos De estar aportando más Todos los 365 días Efectivamente Y no hacer Lo que hoy Estamos celebrando Este día 29 de noviembre En este Voy a leerlo otra vez Porque se me ha olvidado Ya como se llama Hemos dicho antes Paco Este Este Jilindus Day Martes para dar Estamos celebrando Un día mundial Dedicado a dar Y colaborar Con causas sociales Donde Cruz Roja También está participando Pero aparte De todo eso Cuando llega la Navidad Pues seguramente Que hay Muchas personas Que donde no pueden No tienen donde Donde alojarse Donde dormir Quizás le falte Hasta incluso Un plato de comida Al margen Además de que no tengan Trabajo Y sobre todo También niños Que a lo mejor No puedan tener Ese juguete Barato Sencillo Pero especial Que a ellos Les pueda hacer Una ilusión Como digo Especial ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué vais a hacer Cruz Roja Dentro de esa campaña De Navidad Paco? Seguro que hasta Lo tenéis preparado Sí Ya se ha comenzado La campaña de juguete 2016 Se recogía De juguetes En diversos puntos Hacer unas puntualizaciones El juguete Ha de ser nuevo Porque no hay infancia De primera Y infancia de segunda Juguete no bélico Y no sexista Entonces Hacer esas puntualizaciones Hay varios puntos Que creo que Barato Tendrá más concretos A Cruz Roja O sea A diferentes Cruz Roja De la provincia Y repito Juguetes nuevos Porque consideramos En Cruz Roja Que no hay Infancia de niños Niño de primera Niño de segunda Todos los niños Son iguales Por supuesto A mí me parece fenomenal Pero fíjate que Sin embargo Ha habido algunas críticas Al respecto En las redes sociales Me consta que lo sabéis Diciendo que Vaya Estáis Pidiendo Demandando Que la sociedad Porte juguetes Y bueno Y algunos dicen ¿Y por qué tienen que ser nuevos? Pues a lo mejor resulta Que mis hijos tienen unos Que están casi nuevos Y tú dices Ya pero es que nosotros Queremos que efectivamente No haya ni de primera Ni de segunda Nosotros Yo por dejarlo claro Porque hay una crítica En las redes sociales Al respecto Nosotros queremos Y deseamos Que ese niño Que no ha tenido Que no ha tenido un juguete Pues abra la caja Y descubra Cual es su juguete Y tenga la misma ilusión Que cualquier otro Efectivamente Es que la justificación Es esa Y luego pues Puede haber otra justificación Un juguete a lo mejor Que puede estar seminuevo O nuevo Pero no dispone De la caja O de instrucciones O de O sea Queremos saber El origen De O sea Que está correctamente Con la normativa De CE O sea De Unión Europea O algún peluche O sea Si es un peluche No, si Creo que lo ha definido perfectamente Paco No hace distinciones De primera y de segunda Efectivamente Y que la misma ilusión Que tiene un niño Con tres años De abrir una caja La tenga otra persona Yo creo que esa es la primera Y la fundamental justificación Que queremos que el niño Que no ha tenido nunca O ha tenido pocos juguetes Abra su caja Y vuela a juguete nuevo Y lo descubra él O ella Creo que es la mayor justificación Cuando llegan estos días de Navidad Paco Eva Y vemos en las televisiones Sobre todo Digo en las televisiones Sobre todo Porque una imagen Desde luego vale más Que mil palabras Vemos en las calles Personas durmiendo Cuando llegan esos fríos Las nieves Esos hielos Y vemos a los voluntarios De Cruz Roja Aportando lo que pueden Un café Un chocolate Un bocadillo Tenemos un proyecto específico Para trabajar con personas sin hogar Ahora mismo Hay un grupo de voluntarios Que salen tres veces por semana Entonces bueno Pues hacen un recorrido por la ciudad Personas que ya conocemos Que duermen en la calle Hay un seguimiento Exactamente Hay un seguimiento de esas personas ¿Y son muchos? Pues es que Menos de los que pensamos Oscilan O sea oscilan muchísimo Dependiendo de la época Dependiendo de la época Ahora en Navidad quizá más No, no Sobre todo en verano En verano hay más gente Sí Sobre todo personas Que luego trabajan en el campo A lo mejor Y tienen mucha movilidad En verano sobre todo Hay muchas más personas Que en invierno Lo pasa claro que en invierno Perdona si te he contado Sí, sí En invierno claro Digamos se endurecen las condiciones Y parece que Se va a venir hasta el albergue Pero esta es lo que Conocéis por la unidad De emergencia social Ya Salimos como ha dicho Eva El lunes, miércoles y viernes Durante todo el año Coincida Donde coincida El lunes, martes, miércoles o viernes Así coincide que es fiesta Salimos Sí Si es noche buena Lleveja Y quiero decir una cosa Manuel Ya no solo salir a dar el bocadillo O el café con leche Que también lo hacemos Si no es hablar con la persona Estar con ella Cinco, diez minutos Claro, claro Y llegar hasta donde la persona nos deje O sea no queremos Claro, claro No queremos invadir su intimidad Si nos deja O sea no queremos Pero es el hecho de estar con ella De que se sienta humana Que se sienta digna Y después hacer un seguimiento De esa persona La invitamos Le rogamos Que vaya a Curroja Porque ahí Se hacen hasta incluso meriendas Y se emiten películas Bueno Que ellos compartan un café Con no O sea tratamos de Resocializarlos Pues son personas que Llevan mucho tiempo en la calle Entonces pues son personas Que están excluidas de la sociedad Y lo que tratamos es que Que se resocialicen Que hablen con su compañero Viendo una película Que comentemos luego Que tomen un café Entonces bueno No conseguimos Todas las personas que vayan Pero bueno Algunos si van Estamos ahora dando Un taller de informática Por ejemplo Para personas sin hogar Y están viniendo Y están viniendo Taller de informática Forma parte de un itinerario Más amplio Claro ¿Tú sabes la cara De sentarse y decir Bueno De verles como están manejando Me lo puedo imaginar Cuando llevan años en la calle Me lo puedo imaginar La verdad es que Da gusto Quiero decir Da gusto Tener a personas como vosotros Y a una entidad Como Curroja Con ese carácter internacional Solidario que tiene Y lanzar los mensajes Que lanzáis Yo particularmente os digo Que muy pocas veces Estoy tan a gusto Haciendo una tertulia Como con entidades Como Curroja Y creo que hasta se me nota Es recíproco Es recíproco ¿Verdad? Pues con lo cual Mi más sincera felicitación Muchas gracias Enhorabuena Gracias Y si os debo decir una cosa Que al menos esta Navidad Tengáis poquito trabajo Ojalá 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 Y cada vez Tuviéramos menos Ojalá Y tengáis muy poco trabajo O nada Ojalá Ojalá Sería una muy buena señal Muy buena señal Bueno pues Paco Eva Pues un programa más Dedicado a Curroja A la labor que hace Solidaria Esta ONG De referencia internacional Aquí en la provincia De Albacete Y nos emplazamos en Pues seguramente Antes de que llegue la Navidad Tendremos otro programa Ya veremos Lo iremos Depurando De en qué va a consistir A lo mejor Pues es interesante Que venga gente joven De cara a la Navidad Que aporte unas ideas Y que ellos mismos Digan lo que piensan Al respecto de esas personas Sin hogar Que lamentablemente Aunque decimos que no Se van a quedar en la calle Y vamos a tener O vais a tener que atender Pero bueno Eso lo vemos En unos días Pues Francisco de Pérez del Campo Presidente local De Curroja Albacete Y Eva Callejas Coordinadora Provincial De Curroja Igualmente Albacete Un verdadero placer El placer Lo que es nuestro Y yo reiterarte Y te he dicho antes Que solo es algo creativo Pero es que a veces Hay que ser creativo Daros las gracias A la cerca En tu nombre Y decir lo que siempre digo Que lo digo Pero es que lo siento En el corazón Los medios de comunicación Tenéis un papel importantísimo En la sensibilización A la sociedad Para que se haga Más solidaria Pues muchas gracias Por lo que nos toca Dos fracitos Muchas gracias a vosotros Muchísimas gracias Muchas gracias a vosotros A ustedes les recordamos Que mañana Día 30 de noviembre Lo vuelvo a repetir Paco En la Universidad de Castilla-La Mancha Aquí en el campus de Albacete Se celebra Un acto De presentación De captación De voluntarios Edificio Melchor de Macanás A las 18 horas Estará Paco del Campo Presidente Curroja En Albacete Y habrá también Una serie de voluntarios Y cosísticas Que expondrán Su experiencia Como voluntarios Repito Mañana 30 de noviembre A las 18 horas En el edificio Melchor de Macanás En el campus universitario De Albacete Nosotros finalizamos Este otro programa Dedicado a este Convenio Amistoso Que tenemos Entre el grupo Multimedia de Comunicación En la Cerca Y Curroja Albacete Para sin duda Motivar conciencias Y ver Y exponer La labor Desde luego Impagable Que Curroja En este caso Albacete Está haciendo Por toda la sociedad Española Muchísimas gracias Y que sean felices Música 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 Música